El grupo variopinto de unas 15 o 20 personas, sentados como podíamos en la gradilla o sobre el suelo mismo de la plaza del potro o en improvisados asientos de cualquier tipo, gozando un ambiente alegre, tranquilo, cálido y relajado. Un ambiente que deja entrever en no pocos de los presentes algo de cansancio y al mismo tiempo satisfacción por el trabajo realizado aquel día. Se trata en su mayoría de muchachos y muchachas de distintos países que han venido a Córdoba con objeto de participar en los cursos intensivos de guitarra que estamos realizando en la posada del potro, a los que se unen algunos cordobeses amigos, familiares míos y vecinos de la plaza que se han ido agregando, atraídos por las guitarras, las canciones y también, quizás, el vino que nunca se acaba, de la bodega abierta de par en par de mi amigo Enrique Santos. Hola a todos, amigos de Variaciones para Guitarra. Estamos en este octavo capítulo, en el mes de agosto, para ofreceros este nuevo tema, muy interesante por demás y novedoso para muchos, sobre el legendario festival de la guitarra de Córdoba. En este libro conmemorativo que narra y traza una línea argumental en estos 25 años de festival del año 81, su creación al año 2005, se encuentran muchas anécdotas, vivencias y aprendizajes desarrollados durante todos esos años en este magno evento, quizás, y yo creo que sin el, quizás, el más importante que ha conocido en la era moderna, la ciudad andaluza de Córdoba. Este Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba, punto de encuentro de tantos músicos, sobre todo guitarristas y aficionados a nuestro instrumento, que se dieron cita y se dan aún cada verano en la capital cordobesa, ha sido, como he dicho, el evento cultural más característico enfocado en la guitarra que ha existido en esta ciudad y posiblemente en toda Andalucía. Podemos extenderlo a toda España e incluso a toda Europa y, desde luego, uno de los más singulares del mundo. Hablando un poquito de la historia de este festival, lo primero que hay que decir es que la idea se gesta desde, muy posiblemente, mucho tiempo atrás que el año 81, que fue la primera edición, cuando Paco Peña compró en el mes de diciembre el número 15 de la Plaza del Potro, en el cual nos despediremos al final de este video, y su solar aledaño para crear en él un centro flamenco. El maestro Paco Peña, connotado guitarrista y profesor cordobés, residía en Inglaterra, en Londres, desde hacía ya muchos años, y él siempre tuvo en mente crear en Córdoba un punto de referencia para la guitarrística internacional, y fue en aquel año 81, cuando, pidiendo prestada para tal efecto la Posada del Potro, que también veremos al final del video, el ayuntamiento la cedió gratuitamente, allá comenzaron a desarrollarse aquellos primeros cursos en el primer encuentro flamenco. Aquella primera edición de ese festival netamente flamenco, como no podía ser, como el mismo Paco dice, impepinablemente, de esta forma, se desarrolló durante los días 16 de julio al 20 de agosto del año 81, y se desarrollaron todo tipo de actividades en aquella posada. Llegaron 68 estudiantes de 15 países diferentes, algunos tan lejanos como Chile, Singapur o el Japón. Después del gran éxito obtenido, se produjo la segunda edición en el año 82, ya con un compromiso mayor de las fuerzas vivas de la ciudad de Córdoba, y este encuentro flamenco se produjo con la codirección de Enrique Santos, un amigo muy estrecho de Paco Peña, que era también el dueño de la bodega aledaña, donde todos los alumnos y maestros iban a repostar, vamos a decir, fuerzas, tras los cursos, seminarios, conferencias de cada una de las sesiones del día. La tercera edición, en el año 83, fue crucial, por el hecho de que se organizó como actividad paralela a los cursos de baile y toque flamenco, el primer curso internacional de guitarra clásica, impartido por el gran John Williams, que es un amigo personal del maestro Paco Peña. En aquel primer curso que se realizó en las dependencias del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, Rafael Orozco, se inscribieron más de 100 alumnos. Y hay una anécdota muy interesante que hace poco tiempo nos contó Ignacio Rodes, el gran profesor y concertista español, que fue, como alumno, acudió a aquel primer curso en Córdoba con John Williams, que el maestro australiano estaba tan desbordado por la gran concurrencia de tantísimos participantes, que terminó por decir, bueno, no puedo hacer una selección con tanta gente, así que, por favor, pasen los que se sientan preparados. Y entonces, aquello, pues fue un completo ojolgorio. Habría que decir también que este festival de carácter íntimo, familiar, completamente incluyente, colaborativo, que son partes de las filosofías de vida del maestro Paco Peña, de vida y de profesión. Algunas de estas actividades se desarrollaban incluso en campo abierto, como algunas clases grupales de técnica de flamenco, para aprender los palos, la técnica del toque, impartidas por el propio Paco Peña y por el guitarrista cordobés Fernando Carranza, se desarrollaban en la sierra de Córdoba, sobre todo también para paliar ese calor tan sofocante que en las fechas estivales hace en esta ciudad. La gran convocatoria de alumnos se debe principalmente, aparte de la propia promoción del maestro Peña en sus conciertos, cursos y eventos internacionales por el mundo, sobre todo lo debemos a la difusión que él personalmente realizaba con amigos y colaboradores suyos en grandes revistas especializadas de guitarra, como por ejemplo Guitar International de Inglaterra, Jaleo de Estados Unidos o Guitarre und Lute de Alemania. Algunos de los alumnos importantes, alumnos hoy en día muy conocidos en nuestro ámbito que acudieron al llamado de este particular encuentro de guitarra, fueron por ejemplo la japonesa Shuko Shibata, que formó dúo durante muchos años con la española Emma Martínez, el muy joven Los Ángeles Guitar Quartet, todavía con su integrante mujer Anissa Angarola en la primera época, el norteamericano Mark Teichols, actualmente docente en el Conservatorio de San Francisco, o los españoles Carmen María Ross de Murcia o el profesor cordobés José Miguel Martínez, siendo algunos de ellos alumnos destacados dentro de los cursos que fueron invitados a tocar en los propios eventos que se organizaban en el festival. Finalmente y después de esta exitosísima y como decimos muy entrañable y muy familiar primera etapa de este encuentro flamenco de guitarra en Córdoba, en el año 1989 la dirección pasa al ayuntamiento de la ciudad de Córdoba y se produce, vamos a decir, un relevo muy particular. Algunos de los profesores y concertistas de aquellos primeros cursos dirigidos por Paco Peña, donde están grandes luminarias de la guitarra tanto flamenca como en el ámbito clásico, nombramos a Mario Escudero, los cordobeses Manuel Cano, catedrático de guitarra flamenca en el Conservatorio de Córdoba, Juan Serrano, José Antonio Rodríguez, el joven Vicente Amigo y la bailaora Inmaculada Aguilar. También gentes muy consagradas como Serranito o los guitarristas jóvenes en aquella época Enrique de Melchor, Rafael Riqueni o Manolo Franco. Tenemos que hablar de dos leyendas que se presentaron en este festival en el ámbito flamenco que fueron Savicas, que fue una de sus primeras visitas a España tras su exilio en Estados Unidos de muchísimos años y por supuesto, como no podía ser de otra forma, el gran Paco de Lucía. En el ámbito de la guitarra clásica también son muchos nombres muy importantes que se deben nombrar en esta primera época del festival. Además de John Williams, que fue el primer profesor, podríamos nombrar al británico John Saradin, que en realidad fue el primer guitarrista que tocó en el encuentro en el año 82. Benjamin Berder y Ray Smith, el dúo de flauta de guitarra, el británico de origen turco Gilbert Biberian, David Russell, Manuel Barrueco, Roberto Auzel, el dúo Assad o el Netherland Guitar Trio. También hubo dos leyendas vivas de la guitarra, de la guitarra clásica que actuaron en esa primera época del evento, que fueron Narciso Yepes en el año 88 y el venezolano Alirio Díaz, al año siguiente, al 89. Un apartado del cual también se ocupó mucho este festival, sobre todo en estos primeros años, fue la música popular latinoamericana, en la cual Paco Peña también tenía, por la cual tenía un gran gusto. Y podemos citar nombres como los de Eduardo Falú, un gran amigo y colaborador del Maestro Peña, gente como Jaime Torres, el gran charanguista argentino, Toquiño, el gran brasileño, también Sebastián Tapayós, otro guitarrista de aquel país, y grupos folclóricos fundamentales en la época, como los Calchaquís, Quilapayún, Inti y Limani, o la compañía de la familia Santa Cruz, con el espectáculo Perú Negro. También actuaron dos grandes profesores e intérpretes de instrumentos antiguos, de cuerda pulsada, como son Barry Mason y James Tyler. Podemos también nombrar otra lista que sería interminable en realidad, de artistas, profesores, en los cursos, concertistas, que actuaron en los años posteriores del Festival de la Guitarra de Córdoba. Como por ejemplo, en el apartado flamenco, el gran Manolo Sanlúcar, una de las leyendas flamencas que dirigió durante muchos, muchos años su curso Naturaleza y Forma de la Guitarra Flamenca. O también los cordobeses Rafael Merengue de Córdoba, profesor en la muy conocida Academia de la Ciudad, junto a la bailadora Concha Calero. O también el joven guitarrista cordobés Paco Serrano. Dentro del apartado de la guitarra clásica, primeramente quisiera nombrar tres figuras muy importantes de este ámbito, que estuvieron vinculadas durante años, en algunos casos durante muchos años, al Festival, que fueron, por supuesto, Leo Brower, siempre ofreciendo su curso, o casi siempre, su curso de composición para guitarra. Del maestro Brower se estrenaron, que fue, como saben, la mayoría, además director titular de la Orquesta de Córdoba durante diez años. Se estrenaron varias obras dentro del Festival, como por ejemplo, los conciertos seis y siete para guitarra y orquesta, es decir, Bólos y de La Habana, y su concierto para dos guitarras y orquesta, El Libro de los Signos. También nos estamos refiriendo en este apartado al brasileño multi-instrumentista, sobre todo pianista y grandísimo compositor Egberto Gismonti, un colaborador también de Brower, que estuvo impartiendo un curso sobre composición e improvisación en la guitarra, y también el italiano Angelo Gilardino, que participó en varios momentos y fue homenajeado en una de las ediciones del Festival. Nombres destacadísimos que también ofrecieron su arte son los de Álvaro Pierri, Cristina Azuma, Sharon Isving, Elliot Fisk, Costas Cozziolis, Pablo Steidl, Roland Jens, Marco Socias, Jorge Cardoso, María Esther Guzmán, José María Gallardo del Rey, Joaquín Clerc, Ricardo Gallén, Carles Trepat, Marcindila, Berta Rojas, o el Amadeus Guitar Duo, el Cuarteto Guitar, o el famosísimo, y celebérrimo, Cuarteto o los Romero. En la música antigua hicieron su aparición figuras como John Griffiths, Gerardo Arriaga o Polo Det, y en el apartado de World Music o música folclórica también aportó su arte el músico chileno Horacio Salinas. Paralelamente a los cursos de guitarra flamenca y clásica, además de los de baile flamenco y cante también, se desarrollaron dos importantísimos cursos de construcción de guitarra, llevados a cabo por dos gigantes de la laudería, que son José Romanillos y Paco Santiago Marín, y que tuvieron una aceptación enorme entre los alumnos, acudieron en masa a aprender los secretos de la construcción de estos dos gigantes. Un apartado muy importante de este festival de la guitarra de Córdoba fue las actividades académicas que se desarrollaron principalmente en el foco de atención de las jornadas de estudio sobre historia de la guitarra, que comenzaron por obra y gracia del experto en guitarra en flamenco, especialmente malagueño Eusebio Rioja, que desde a finales de los ochentas comenzó esta andadura académica invitando a grandes autoridades del medio guitarrístico y musical en general, grandes musicólogos, a exponer conferencias sobre temas diversos en torno a la guitarra. En este sentido podemos decir que entre estos ponentes hubo nombres como los de Tomás Marco, Leo Brauer, José Miguel Moreno, Cristina Bordas, Michael Cristoforidis, Melanie Plech, Antón García Abril, Rodrigo de Sallas, Carlos Paniagua o el francés Robert Vidal. Los coordinadores que se fueron sucediendo a partir del año 2002, algunos de los profesionales que fueron responsables de cada una de las jornadas de estudio fueron, por ejemplo, Diana Pérez Custodio, Leopoldo Neri de Caso, Julio Jimeno, Eugenio Tobalina, Carlos González, Javier Riva o un servidor que se ocupó de esta última edición de las jornadas. Decir que desde el año 92 al año 2001 se editaron 12 volúmenes pertenecientes a las conferencias presentadas en toda esta primera serie, vamos a decir, de las jornadas de estudio sobre la historia de la guitarra, que en realidad eran libros que eran una miscelánea de temas diversos sin un eje central, vamos a decir, monotemático. Es a partir del año 2002 cuando comienza la segunda serie de libros, publicaciones de las ponencias que llevaron el nombre, llevan el nombre todavía actualmente, de nombres propios de la guitarra. Estos nombres han sido hasta el momento, Tárrega, Segovia, Paco de Lucía, Brower, Sanlúcar, Antonio de Torres, Julian Brim, Joaquín Rodrigo, John McClothin, Gilardino, Savicas, Narciso Yepes, Pat Messeni, Miguel Llobet y los hermanos Regino y Sainz de la Maza. Esperando que el próximo año, en 2019, salga a la luz el libro de las ponencias que este año dedicamos al maestro José Tomás. Es importante apuntar que durante los años de andadura del Festival de Córdoba se han realizado estrenos y conferencias alternas sobre temas específicos que han despertado mucho interés. Por ejemplo, el estreno de muchas de las obras del archivo Andrés Segovia que el músico Angelo Gilardino ha realizado junto con la Fundación Andrés Segovia de Linares. Interpretados estas obras en estreno mundial absoluto, que estaban, vamos a decir, entre comillas, perdidas, olvidadas en los archivos del maestro de Linares, fueron Ricardo Gallén, Antonio Duro y Roberto Morón los encargados de estrenarlas. Dentro de estas actividades debemos nombrar las tres conferencias que se realizaron sobre la guitarra en Latinoamérica, dictadas por Carlos Molina, de Cuba, Alejandro Bruzual, de Venezuela, y Antonio López, de México. Hay que mencionar obligadamente la colaboración desinteresada y que mediante Eusebio Rioja realizó el Centro de Documentación Musical de la Junta de Andalucía en Granada, enviando a un responsable, que en la mayoría de los casos fue Juan Piñar, que estuvo resguardando muchas partituras, libros, revistas y artículos que estaban expuestos en las diferentes sedes, me refiero al pasar de los años, para la consulta de alumnos y profesores sobre temas diversos de la guitarra en sus diferentes facetas. En este segundo apartado del video, después de hablar un poco de la historia, invitados, maestros que estuvieron presentes en las muchísimas, ya 38 este año, ediciones del Festival de la Guitarra de Córdoba, me gustaría aprovechar para, no sé si sea poco o mucho o muy interesante, pero sí me gustaría relataros acerca de mi experiencia personal como alumno en el festival, que fue en la primera ocasión allá por el año 1994. En aquel año hubo, como siempre, muchos cursos en el área formativa y estuve presente en los cursos del maestro Leo Brauer y sobre todo en el curso del malagueño Pepe Romero. Yo estuve como alumno activo tocando en aquel curso. Y se celebraron como sede central en los colegios mayores de la Asunción. Y bueno, en aquel ambiente totalmente distendido, de camaradería, compartiendo experiencias, aprendizajes, vivencias. Recuerdo muy bien que quizás, exceptuando el desayuno, hacíamos un break, un café o dos, una cerveza, comíamos muchas veces allá todos juntos, con los profesores, los compañeros. Y puedo recordar muy entrañablemente a muchos amigos que hoy en día son cercanos, ya sea virtualmente o en persona. Me dejo a muchos, seguro, seguramente. Pero me gustaría nombrar a los finlandeses Raúl Manola, guitarrista de flamenco, o el guitarrista clásico Timo Turunen. También a la alemana Heike Mathiesen, que fue una alumna destacada en aquel curso de Pepe Romero. Al holandés guitarrista-compositor Rembrandt Gerlach. A los japoneses Tzinichi Iwasaki y Sadahiro Tani, que ha sido profesor este último en la Escola Luthier, en Barcelona. Al italiano Renzo Feliziani. O al panameño, director del Festival y Concurso Internacional de Guitarra de Panamá, Emiliano Pardo Tristán. También traté brevemente a la guitarrista y promotora estadounidense Lisa Harlong, que, como muchos saben, vive desde hace años en Granada, y muy especialmente a mi querido amigo de Valladolid, Oscar López, el fundador y creador del portal web sobre temas específicos dedicados a la guitarra, Guitarra Arte Pulsado. En años posteriores, también tuve la oportunidad de tratar a grandes guitarristas y músicos, como por ejemplo la cordobesa radicada en Holanda, Inmaculada Galiot, que es una gran compositora y bajista, productora, que saca los discos con sus propias composiciones. El dúo griego de Tanasis y Kiriaki, que fueron alumnos de los legendarios Evangelos y Lisa. El italiano Bruno Pedros, gran guitarrista flamenco muy conocido en Córdoba. O los mexicanos Carlos Vázquez, David Flores o Luis Velasco Pufló. Y finalmente, amigos, nos situamos aquí en la Plaza del Potro, con la Posada del Potro a mis espaldas, donde todo comenzó, en aquel primer encuentro, en el año 81, para hablaros de la bibliografía, colecciones y recursos en internet sobre el festival. Como ya os comenté antes, desde el año 92, se han ido publicando los libros pertenecientes a cada una de las jornadas de estudio sobre historia de la guitarra, dentro de la colección La Posada. Se siguen publicando aún, cada año puntualmente. Además del libro que mostré al comienzo, donde se recogen 25 años de historia del festival, y editado igualmente por el Ayuntamiento de Córdoba y Ediciones La Posada, aparecieron unos cuantos números editados dentro de una serie titulada Corazón Sonoro, que desgraciadamente no tuvo continuidad. Eusebio Rioja pidió a diferentes compositores españoles, sobre todo de Andalucía, como es el caso del malagueño Rafael Díaz o el sevillano Manuel Castillo, para que se dieran obras inéditas para ser publicadas en esta colección. En la web del maestro Paco Peña, www.pacopenaconn.com, pueden encontrar diversa información muy interesante en español e inglés sobre su trayectoria y específicamente sobre su centro flamenco, que lo tenemos ahora mismo delante, ahora lo podrán ver, y el encuentro flamenco, que luego se convirtió en el Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba. Hay algunas fotos muy simpáticas y muy ilustrativas de lo que fueron en aquellos primeros años del evento y en el que se puede apreciar aquel ambiente tan peculiar. Y ya aquí, situados en el lugar donde estaba el antiguo centro flamenco Paco Peña, el número 15 de la Plaza del Potro, que ahora, como ven, son unos apartamentos para turistas, fue este, el local, la casa y el solar aledaño donde está esta edificación, donde el maestro Peña compró todo este complejo para comenzar su aventura en el año 81. Ya nos despedimos de todos vosotros, hasta la próxima edición número 9 del videoblog Variaciones para Guitarra. Queríamos comentarles que a partir del próximo mes de septiembre, estaremos retransmitiendo estos videos de una nueva serie, desde Yucatán, en México, donde estaremos residiendo. Así que, hasta aquí llegó este capítulo español, o cordobés, mejor dicho. Muchas gracias a todos, como siempre, por su atención, por sus likes, sus comentarios y su apoyo a este proyecto romántico que tenemos Liliana Álvarez y un servidor. Nos estamos viendo, de nuevo, el próximo mes, en el número 9, y queríamos también pedirles que, por favor, no dejen de visitar los videos que, del número 0 al número 7, hemos ido realizando y están en mi página web. Gracias de nuevo, un saludo muy cordial a todos, un abrazo desde Córdoba y nos seguimos viendo por aquí. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.